sigue empantanada la reforma pensional en el senado de nuevo no se pudo comenzar el debate de la reforma pensional ya se había postergado el pasado lunes debido a que la plenaria se centró en la discusión de la propuesta de gustavo petro sobre la constituyente los ánimos en el congreso parecen estar muy ocupados después de los discursos del presidente petro que han sido considerados como una amenaza al legislativo durante las sesiones del lunes y el martes la plenaria se dedicó a constancia sobre el tema del momento que sería dejar asentadas los senadores en los dos días de la controversial propuesta del mandatario se llevó ocho horas de exposiciones los intentos de comenzar a debatir las ponencias sobre la reforma pensional se debieron levantar por falta de foro es importante destacar que se deben hacer tres debates antes del día 20 de junio de lo contrario el proyecto se hunde por falta de trámite y tiene atravesada la semana salta es claro que quien ha publicado el trámite en el legislativo de las reformas es el mismo gustavo petro cada vez que habla en la plaza pública la oportunidad para que los congresistas se sienten a discutir sobre este ya son cinco situaciones que se han hecho para votar las ponencias sin resultados para el proyecto 13 fueron en impedimentos y dos en constancias de nuevo se ha citado para este miércoles desde las 10 de la mañana para intentar comenzar a votar las ponencias son cuatro sobre las curules de los senales una positiva una alternativa y dos de archivo